Entre tanto, a 25 subió el número de militares atendidos en el Hospital Militar en Bogotá tras ese atentado terrorista del ELN. Familiares de uno de los soldados oriundos de Zarzal Valle hablaron con Noticias Caracol. Julián Ríos, ¿qué le dijeron y cuál es el estado de salud del joven? Sí, señora, muy buenas tardes. Los familiares de este cabo tercero, John Steven, Mazuera, se encuentran muy afectados. Logramos hablar con ellos aquí en el Hospital Militar. Están esperando respuestas y un resultado positivo después de que salga de la unidad de cuidados intensivos. Y mucha atención porque el hospital acaba de entregar un balance y dice que a ocho subieron los militares que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. El día ayer eran cinco, fueron trasladados siete del departamento de Arauca en las dos horas de la tarde y ya el número que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas son ocho militares. Sin embargo, dice el hospital que nueve de los militares que se encontraban aquí en recuperación podrían ser dados de alta en las próximas horas. Hablamos con la familia del cabo tercero, Mazuera, quien está muy preocupada por la situación. Ellos han dicho que en esa zona de orden público se encuentra desprotegida porque dicen que necesitan más acompañamiento para estos militares y para poder adelantar todas sus labores y patrullajes en esa región de la Arauca. Veamos. Del municipio de Zarzal Valle son estos dos padres del cabo tercero John Steven Mazuera que resultó herido en el atentado cometido por el ELN en Puerto Jordán, Arauca. Aquí, sentados en una cafetería del hospital militar en el oriente de Bogotá, esperaban noticias sobre la salud de su hijo. El cabo tercero John Steven Mazuera resultó gravemente herido en el abdomen y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI junto con otros uniformados que fueron víctimas de este brutal atentado. Lo primero que recalcó la madre del soldado a Noticias Caracol es que en esa zona al parecer hay poco acompañamiento a los soldados. Ya quedan prácticamente como abandonados, el Estado no hace presencia. Sí, porque ellos son los que están exponiendo su vida. Ellos son los que no están exponiendo su vida por nosotros y es justo de que se preocupen por ellos. Estuvo duro, lo que pasó estuvo duro, duro. Para nosotros como padres estamos muy duro, pero eso es por falta de que están solos, que necesitan más acompañamiento. Visiblemente afectada junto con su esposo John Jairo Mazuera, agradecieron la atención que se le está brindando por parte del hospital a su hijo y recordaron cómo llegó hace seis meses a esa unidad militar desde Villavicencio Meta, donde se encontraba prestando su servicio. Muy bien, me ingresa ahí mucha ayuda, están pendientes los, el ejército, los cabos, con la comida, de toda la dormida y todo, muy buena atención y también arriba pues en la UCI también donde tiene a él, está bien atendido. El cabo tercero es soltero, no tiene hijos y se encontraba en esa unidad militar el pasado martes. Según sus padres, recibió varias esquirlas en el abdomen. Sí, él pago servicio y era el señor, él seguía la carrera y estaba allá, ya había, lleva tres años, soldado B, cabo tercero. ¿Cómo llegó allá a la Arauca? Pues fue, estaba dos años en Villavicencio y fue traslado para Arauca, ya apenas cinco meses en Arauca. Los padres del cabo esperan noticias positivas después de que su hijo sea sometido a una intervención quirúrgica. En las últimas horas fueron traslados a Bogotá otros siete soldados de Arauca que resultaron heridos en el atentado perpetrado por el ELN. En total son 25 militares los que se encuentran en manos del personal médico del hospital militar. Y ese es el reporte que entrega reciente el hospital en su último parte médico. Como lo escucharon ustedes, 25 militares se encuentran aquí en el hospital. Mucha atención, ocho de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Nueve serán dados de alta en las próximas horas y el resto seguirá en recuperación. Gracias.